¿Qué es la selección de los terrenos más adecuados? Entre muchas medidas que podemos tener en nuestros planes de desarrollo, los fundamentales que estamos implementando es una selección del terreno más adecuado, fuera de cualquier área protegida, implementando medidas de mitigación y de compensación que se adecúen a las zonas donde nos encontramos y, por supuesto, fomentando una conversación abierta y una escucha abierta con todas las partes, empezando por las autoridades, por la administración, que son las que ahora mismo están encargándose de guiar sobre esas medidas y cuáles son las más adecuadas, como, por supuesto, todas las asociaciones que se encuentran en la zona, locales, alcaldías y, en definitiva, haciendo posible que la fotovoltaica y el desarrollo con una complementarización y con un respeto por el medio ambiente sea una realidad satisfactoria. ¡Gracias!